hola aquí tónico 125 y bienvenidos a favor 3 esta es una guía de cómo abrir la dímen d'or de sunset hell y lo único que tienen que hacer es ser rey y eso es todo se les debe de abrir y lo que les va a dar es un millón de oro bueno les dejo con el resto de vídeos cualquier duda que tenga déjanos en los comentarios y los vemos para la próxima ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?